Obten más seguidores en Instagram poniéndolo en tu perfil de Facebook. Si quieres saber cómo hacerlo, tienes que quedarte hasta el final de este video, pues te enseño cómo hacer de manera rápida y fácil. Primero le damos en este ícono de la parte superior. Después le damos en el nombre de nuestro perfil. Y le damos en editar detalles públicos. Aquí bajamos y veremos que nos aparecen varias opciones, entre ellas agregar historias destacadas. Si quieres saber cómo agregar historias destacadas con música, te voy a dejar un video en la parte superior. Abajo de esta opción nos aparece la opción que dice enlaces. Le damos en agregar. Agregar nuevo enlace. Y aquí elegimos Instagram. Nos va a pedir poner nuestro nombre de usuario. Si ya sabes tu nombre de usuario, adelanta el video. Si no, sigue los siguientes pasos. Sin cerrar Facebook, vamos a Instagram. Le damos en este ícono de abajo. Y abajo del nombre de nuestro perfil, nos aparece el nombre de usuario. Una vez que lo sabemos. Regresamos a Facebook y ponemos aquí nuestro nombre de usuario. Y le damos en guardar. Regresamos a nuestro perfil y vemos que ya aparece en esta parte. Únete a mi canal para más contenido como este crack.